¡Hola a todos! Bienvenidos un jueves más a Reseñas Extremas. Os prometí Death Metal y os prometí Old School. Y además tiene el extra de que está hecho aquí, en casa. Así que no creo que haga falta que me entretenga más. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Lo que nos cuenta Metalum acerca de Unconsecrated es que son de Valladolid y llevan activos desde 2006. Hacen Death Metal y obviamente tratan sobre la muerte, el horror, zombies... Actualmente con el sello Dark Blasphemies Records, que bueno, eso lo comentaremos también. Foto de la banda con su logo. Y comprobamos que sacaron una demo en 2007, un EP en 2010, participaron en una recopilación de 2008, otra recopilación en 2012... Y eso nos lleva hasta aquí, a 2021, con este Reveal of the Dead. Editado el 11 de diciembre de 2021. Como veis, son 8 temitas, con una duración aproximada de 43 minutos. Por Taraka. Pues sí, como veis, han tenido que pasar un porrón de años para que saliese este primer disco de Unconsecrated. Y no ha sido por falta de ganas. Ha sido por ciertas circunstancias hasta dar con personas que estén realmente interesadas en hacer Death Metal de calidad. Además, este disco tiene una evolución muy buena a la hora de hacer el Death Metal. No es que el primer EP o la demo fuesen malos, ni mucho menos. No es mal material. Pero aquí, evidentemente, también ha querido poner toda la carne en el asador para hacer el primer disco perfecto. Lo ha conseguido. Para mí, lo han conseguido. 8 temitas de Death Metal podrido, muy añejo. Muy añejo. Esto lo pones y parece que ha salido hace 30 años. No es coña. ¿A qué puede sonar? Pues a los grupos de toda la vida. Carcass, Demigod, Pungent Stange, Mortal Decay, Necrophilia, por poner algún grupo de aquí, o Unbounded Terror. Sí que tiene algún deje más de la rama sueca también. Me ha parecido a mí, sobre todo en algunos temas, como por ejemplo el que da título al disco, Reveal of the Dead. Pero en general es una mezcla y un compendio de todas las bandas de los 90, de los primeros de los 90, cuando el Death Metal estaba en la cumbre. Es un disco que no deja respirar. No paras de cabecear. Son reves muy clásicos, muy clásicos. La batería tiene los típicos grooves, las distorsiones, la voz, el conjunto general, el ambiente general del CD. Es puro 90. Es justo como si estuvieras en el 91 o 92 escuchándolo por primera vez. Hay temas, por supuesto, que destacan. A mí, por ejemplo, The Secret o Vomiting Corses, que es para mí, yo creo que el mejor del disco, pues destacan mucho. Putry the Vocation o Mortuary Rites son los que yo destacaría. Pero por lo general es un disco que hay que escuchar por completo y disfrutarlo mucho. En este CD, pues al ser una colaboración entre personas de distintas partes del mundo, pues también hay otros puntos de vista. Y eso hace mucho. Porque, por ejemplo, la batería se grabó en Chile y el bajo se grabó en La Habana. Chile y Cuba, aunque no sepamos mucho de Death Metal cubano, sí que tiene una escena y evidentemente no se vive igual que aquí en España. Obviamente en Chile sí que conocemos la escena chilena de Death Metal y tampoco se vive de la misma forma que aquí. Con lo cual, esas dos mezclas hacen que el disco tenga muchas cosas distintas que, por ejemplo, los trabajos anteriores no tenían de Unconsecrated. Y que muchos discos de Death Metal y Old School no tengan. Porque sí, ahora se lleva mucho el rollo Old School. Pero tú lo escuchas y sabes que está hecho ahora. Con este, hombre, a ver, sabes que es de ahora. Pero tiene ese toque. Yo no sé muy bien cómo lo habrán conseguido. Pero sí que a mí me suena, pues eso, como si tuviera 30 años este CD. Con lo que la producción se lo han currado muchísimo. Porque suena además muy potente. Suena todo en su sitio. Las voces a veces puede parecer que están un poco despegadas de lo que es la música. Pero, por lo general, el conjunto en sí suena de puta madre. Y las distorsiones tanto del bajo como de las guitarras es que son puramente noventeras. Ah, bueno, pero claro, es que eso lo hacen los amplificadores. Y claro, como tú lo configures, sí. Pero es el productor el que tiene que dar el toque final. Ya no sólo a los instrumentos pista por pista. Sino también al CD en conjunto. Y ahí es donde realmente se lo han currado mucho. Porque le han dado el toque perfecto para hacer un disco old school perfecto. Hay que escucharlo para entenderlo. Pero si os gusta el rollo, que yo sé que a más de uno de los que me veis os gusta, tenéis que escucharlo. Vamos a ir con la presentación. Bueno, como veis, es caja normal. Y tiene mucho detallito. Ya os digo yo que tiene mucho detalle. Aquí el CD. Por dentro. Por detrás. Ahora os cuento el tema de los detalles y de la presentación y demás. Para que veáis mejor la portada. Es la polla. Con sus letras. Foto de la banda en el central, por supuesto. Créditos. Créditos extensos. Que eso es otra cosa que a mí me ha parecido muy curioso. Vosotros, los más, ya que tenemos una edad, recordaréis que los CDs se explayaban a gusto dando las gracias a fanzines, a bandas, cada miembro de la banda. Ahora ya no veo tanto eso. Veo créditos y veo unos créditos normalitos. Pues quién ha hecho la portada, dónde está grabado. Pero no veo ese detalle de cada miembro de la banda, fanzines y tal. Y eso es algo que también me ha gustado mucho ver. Porque es como si fuese un disco, pues eso, de hace 30 años. La portada, además, está hecha por Rob Smith, de la banda Necromantic Course. Y como habéis visto, es una jodida pasada con esos zombies putrefactos. Y además el color, la portada, os la enseño otra vez, porque me gusta mucho. Ya no es sólo los colores que ha elegido, sino también es que tiene ese grano, esa suciedad. Y es que Dark Blasphemies saca unas ediciones cojonudas. Y ahí está la clave también de este CD. Dave, el guitarra de la banda, es el propietario del sello Dark Blasphemies de aquí, de Valladolid, que ya comenté en el especial de sellos. Y por eso también ha puesto tanto cariño en esto. Pone cariño en todas las ediciones, y obviamente en la suya, pues no iba a ser menos. En definitiva, es un disco que hay que escuchar para entender todo lo que estoy diciendo. Y ya no sólo eso, sino también porque hay que apoyar a la escena nacional. Os dejo Link de Mancam, como sabéis, para que lo escuchéis y podéis comprarlo, porque todavía tienen copias y demás. Y también os dejo la dirección web de Dark Blasphemies, pues para que le echéis un vistazo. Si os gusta el de Death Metal, ahí vais a fliparlo. Y os gastéis los duros. Porque además, me comenta Dave que va a hacer una oferta especial en todo el catálogo, y van a estar los CDs todos absolutamente, todos a mitad de precio. Es decir, si cuesta 8, pues te costará 4. Si cuesta 10, pues te costará 5. Y sucesivamente. Así que, ya sabéis, si os ha gustado, me podéis dar un me gusta. Es más, dejádmelo, porque a eso a YouTube le chifla y si me lo comentáis ya, es la hostia. Y podéis comentarme todo lo que queráis. Si os ha gustado, si no, que os ha parecido el vídeo, lo que sea. Movedme el vídeo. Compartidlo con quien sea, con quien queráis. Pero lo más importante es suscribirse. Lo primero, porque es gratis. Y lo segundo, porque estoy a puntito de los 2.000 suscriptores y haré un sorteo. No me digáis el qué, porque todavía no lo sé. Tengo que hablar con algún sello o alguna banda, pues para que me dé material para sortear. Pero haré un sorteo a los 2.000 suscriptores. Motivo de más. Comentárselo a quien sea y que se os suscribe también. Cuanto antes lleguemos, antes podría hacer el sorteo. Nos vemos el lunes con una nueva reseña, la primera del mes. Pero mientras tanto, os dejo con Unconsecrated. Death Metal on the School. No apto para todos. ¡Nos vemos!